En la última fecha Estudiantes viajó a Córdoba, donde se enfrentó a Talligres. El triunfo 2 a 0 con goles de José Luis Brown y Hugo Gotardi lo consagró campeón después de 13 años. ¡Le va a pegar fuerte! ¡Gol! ¡Gol! De Estudiantes de La Plata, José Luis Brown de tiro libre penal por infracción a Alejandro Sabela dentro del área. Para trama, peligro, entra Gotardi, peligro, peligro, sigue el de Estudiantes, sale el arquero, peligro, sigue Gotardi, sigue Gotardi, Gol! ¡Gol! De Estudiantes de La Plata, 24 minutos del segundo tiempo, buena combinación entre Troviani y Hugo Gotardi. El hombre de Estudiantes, el puntero deja en el camino a dos jugadores, se abre sobre la salida de comillo y decreta entonces el segundo tanto. Estudiantes 2, Talleres 0. Final, final, final en Córdoba, dijo Jorge Romero, Estudiantes 2, Talleres 0, goles conseguidos por José Luis Brown y Hugo Gotardi en la segunda parte. Y Estudiantes 2, Talleres 0, goles conseguidos por infracción a los jugadores y estudiantes que se corona entonces campeón 1982. Aquel equipo formó con Delmeni con el arco, Camino, Brown, Landucci, Herrera, Russo, Ponce, Troviani, Trama, Sabela y Gotardi. El éxito de aquel campeonato también catapultó a Bilardo como técnico de la selección argentina, con la que se consagraría campeón del mundo en 1986. Todo esto para toda la gente que nos vino a seguir y toda la que está en La Plata, le mandamos todos ganas de brazos. Y antes que todo, quiero decir que esto se lo mandamos también al profesor Echarría, que ahí no pudo estar con nosotros. Gracias Hugo a festejar con la Vuelta Olímpica. Es el trabajo de todo un año que dio sus frutos. Estamos contentísimos. En la cancha demostraron neta superioridad a Talleres, un partido que dominaron con amplitud. Bueno, si dominamos con amplitud nos costó un poquito llegar al gol, pero después definemos bien. Es el fruto a un año de trabajo. Es el fruto a un año de trabajo, es decir, a las ganas de los jugadores y a la gran capacidad del técnico. La fila es encabezada por su capitán, José Luis Brown. Hugo Gotardi. Julián Camino. Guillermo Trama. Guñali. Miguel Ángel Russo. Alejandro Sabela. Miguel Ángel Guete. José Daniel Ponce. Abel Herrera. Juan Carlos del Ménico. Miguel Ángel Leme. Galetti. Troviani. Landucci. Y cerrando la fila, el técnico de los campeones, Carlos Salvador Bilardo, que se saluda con la gente del Club Atlético Temperley. Allí vienen dando la Vuelta Olímpica para el público de La Plata, los integrantes del plantel campeón. Vuelta Olímpica que se iniciara en la ciudad de Córdoba luego del triunfo frente a Talleres. La multitud estalla acompañando a los albibajos. Carlos, la tribuna corea permanentemente. Bilardo no se va, Bilardo no se va. ¿Vos qué le decís? Bueno, yo creo que la gente, estudiante, puede sentir lo que siento yo, ¿no? Que dirigir una selección nacional, ya lo hablo muchas veces, es un orgullo. Hoy acabé de hablar con el señor Grondona y ya quedamos, que firmamos con datos el día 24.